100 días en su cargo cumple Daniel Novoa, el presidente más joven en la historia democrática de Ecuador. Lo hace con una gran popularidad al mostrar una mano fuerte contra el crimen organizado y declarar el conflicto armado interno, además de sacar adelante reformas económicas controvertidas. Novoa, quien recibió uno de los países más violentos de Latinoamérica debido al auge de las bandas criminales, se vio enfrentado recién se posesionó a uno de los momentos más críticos en la historia reciente de Ecuador, cuando un grupo armado asaltó un canal de televisión y al mismo tiempo se presentaban motines simultáneos en varias cárceles. Al estado de excepción, el mandatario le añadió la declaratoria de conflicto armado interno contra las bandas criminales a las que calificó de terroristas. Tras esto, la policía y las Fuerzas Armadas han logrado intervenir las cárceles, epicentro de la crisis de inseguridad y de masacres, que han dejado más de 450 presos asesinados. Según dijo AF, el analista político Cristian Carpio, gracias a la percepción de seguridad que ahora hay en el país, no ha habido por ahora un mayor rechazo al alza del IVA y a la eliminación de subsidios a varios combustibles, reformas económicas que a otros gobiernos les derivó en fuertes protestas. No obstante, Carpio advierte que cuando sientan los efectos de las medidas, la opinión de los ciudadanos podría cambiar, por lo cual el gobierno se enfocaría después en generar una percepción de que se están reactivando la economía y el empleo. Ahora, gracias a que convocó a una consulta popular, que en su mayor parte cuenta con preguntas sobre la seguridad, el analista cree que Novoa logró más legitimidad ante el pueblo y la Corte Constitucional, por lo que tendría altas probabilidades de ganar la consulta y también de ir buscando la reelección presidencial.